Junto, buenos días. A nombre, me pidió Alejandro, que es el coordinador de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, darles la bienvenida, nombre de la Secretaría, agradecerles su tiempo. Él se va a conectar en unos minutos. Y pues vamos a dar inicio. Muchas, muchas gracias. Yo les agradezco su presencia. La mecánica, aquellos que, o aquellas personas que ya han estado en algunas otras conferencias conmigo, es muy sencilla. Yo voy exponiendo, me gusta exponer muy conceptualmente, me gusta preguntar bastante. Entonces, esto me gustaría, logremos que se convierta en una charla. Y una charla porque la idea del momento es que ustedes aprovechen, y yo también para conocer, descubrir nuevas situaciones de cada uno de ustedes y obtener sugerencias o ideas que les pueden ayudar a cumplir con el objetivo de la conferencia de hoy, que se llama Más Ingresos con las Mismas Ventas. Cuando me pidieron un tema para esta conferencia, algo diferente y relacionado a la situación que estamos en este momento todo, de repente dije, chispas, ¿cómo hacer? Inclusive en el negocio, ¿cómo hacer para tener más ingreso? Porque de repente, escuchas que tienes que tener más clientes, más de esto, más aquello, y puede ser un buen momento de ver a los que ya te vendes. Entonces, simplemente la propuesta de hoy va a girar alrededor de venderles más a los que ya tienes. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? ¿Quién? ¿Yo? Venga, ¿te llamas? Pati. Pati, venga. Ok. El objetivo de esta conferencia virtual, uno, muy sencillo, proporcionar a los asistentes de este evento en línea dos estrategias para que logren mayores montos en su facturación, vendiéndoles a los mismos clientes. Bien. ¿Dudas de palabras que de aquí tengan? ¿Les hace sentido el objetivo? ¿A todos les hace sentido? ¿Dudas? Hola, ¿cuántos días? ¿Mánuels? ¿Sí está claro? Sí, sí está claro. Bien. Fíjense que aquí hay un cambio interesante porque dice facturación. Y a veces confundimos, gracias, y a veces confundimos ventas con facturación. Y en realidad son dos elementos distintos. El objetivo está muy orientado a que después de este evento ustedes van a contar con dos estrategias para facturar más. Entonces, el ingreso es la facturación. Como les comentaba, al arranque es vendiéndole a los mismos clientes. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Cuatro temas. Entonces, uno, ¿qué son las ventas? La estrategia uno, la estrategia dos. Decidí retirarla del temario o de lo que vamos a platicar porque entonces adelanto. Pero vamos a tocar dos estrategias. Y vamos a entrar en algo muy... Que yo le llamo la acción porque de repente ocurre que dices, ah, ya sé, ahora que me digan cómo. Y vamos a cerrar con ese cómo. ¿Cómo vamos a lograr con las estrategias previas facturar más? ¿Quieres decir una récord? Díganme, ¿quién me quiere compartir? ¿Qué son las ventas para ustedes? Gracias. ¿Quién? ¿Alguien, por favor? Edgar, Elizabeth, Alejandro, ¿quién? ¿Qué son las ventas para ustedes? Miriam. ¿Un proceso de intercambio? Ok, un proceso de intercambio. ¿Por qué un proceso? Pues porque tiene que haber previo, vamos, una información relacionada con el producto que yo estoy ofreciendo del lado de la oferta y quien está interesado en adquirirlo por el lado de la demanda o el consumidor. Entonces, primero tiene que haber una información sobre los atributos, características, beneficios del producto para ver si realmente a mi comprador le interesa. Ya una vez que hay ese intercambio de información, pues entonces existe realmente la transacción. Bien, entonces... Así lo entiendo. Está perfecto. El primero, ahí marcaste dos etapas. ¿Cuál sería la primera? La información, el intercambio de información. Sí, es el intercambio de información. Y tenemos que ver... Es como la prospección. La primera etapa, pues sería como la prospección, ¿no? Investigar, investigar el mercado y detectar o identificar oportunidades o necesidades con las cuales yo pudiera cubrir con mi producto. Exacto. Exacto. Fíjate que estás hablando de un concepto interesante que es el proceso de venta. Sí. Y de repente ocurre que necesitamos entender, antes de meternos al proceso de venta, qué es vender. Por eso, cuando mencionaste las etapas, que para mí, bueno, van muy en sentido con lo que viene a continuación, hay dos etapas de lo que es vender, de manera general. Porque cuando nos metemos al proceso de venta, necesitamos un dominio diferente, además de conocer el proceso. Y antes de eso, los que ya sabemos que existe un proceso y los que carecemos de ese conocimiento o de la existencia del proceso, sabemos que estamos vendiendo. Sabemos que estamos en la acción de vender. Y por eso es importante saber qué es vender. Tú las marcaste muy claramente. Y la primera es, ¿quién me quiere decir desde el concepto de mí, del que lo pone en mí, qué es vender? Ahí lo dice, ¿qué es vender? Vender. ¿A qué vender? Satisfacer una necesidad. Pero lo dice la presentación. Lo dice la presentación. Exponer u ofrecer al público los géneros o mercancías para quien las quiera comprar. Exactamente. Tender, su primera acepción es exponer, decirle a las personas que tengo esto. ¿Estarían de acuerdo en esa idea? ¿Estarían de acuerdo en esa idea? O sea, presentar el producto, hablar de él. Eso es vender. Hablo antes del proceso de venta. Porque ahorita lo que vamos a trabajar son ventas, más que proceso. Aunque esto está implícito en el proceso, necesitamos regresar a conocer lo que es vender. Entonces, cuando yo vendo en esta idea, como lo dice ahí es, yo expongo. Y digo, hey, tengo esto. En la manera en la que yo lo expongo, va en razón de qué tanta mercadotecnia o ideas tengo para decir que existo o describir lo que yo estoy ofertando. Entonces, el primer concepto de qué es vender es exponer. Nada más decir, yo estoy ahí. Alguien, bueno, ahí puse un carrito de helados. En su colmón y aún he visto películas que llega una camionetita de helados. ¿Sí conocen ese ejemplo? Incluso está ligada a la música, ¿no? Que ya sabes qué es el helado. ¿Qué es la camionetita? La música la traté de encontrar, no la encontré. Pero sí, efectivamente, es todo un concepto de decir, ya llegué. Eso es muy interesante en este concepto. Desde que empiezas a oír la musiquita, ya sabes que viene alguien que te vende helado. Podrías estar interesado en otro producto y ese después. Pero ya lo sabes. Y el objetivo de ellos es precisamente darse a conocer desde antes, desde que lo puedas ver. Entonces, es una mercadotecnia, si lo queremos ver así, es una mercadotecnia práctica. Que en términos de lo que nosotros queremos ahorita es, están vendiendo. Y es el primer paso, que es exponer o decir, aquí estoy. O ya voy a llegar. Fíjense, o ya voy a llegar. Luego, la segunda parte de que es vender, es esta. Que ya es cuando es el intercambio. ¿Quién me quiere leer la segunda sección, por favor? Yo. Traspasar a alguien por el precio convenido, la propiedad de lo que se posee. Explícamelo, la definición, por favor. Pues que en ese intercambio, previamente tuvo que haber una negociación sobre el precio para que ambas partes estuvieran de acuerdo. Y fuera una relación ganar-ganar, ¿no? Así es. Entonces, como te decía, Lourdes, lo habías definido claramente en la explicación de previa. Y yo lo único que hice, aunque parece que nos pusimos de acuerdo, si nos pusimos de acuerdo, lo separé en el concepto de qué es vender. Cuando nosotros, como vendedores, y reafirmo, sin conocer o conociendo que hay un proceso de venta, vamos a pasar por estas dos. Desde que digo, ya llegué, hasta que logro el convencimiento, o logro, o el cliente se convence, se acuerda el precio, y le digo, este lado vale 20, me dan mis 20, y se lleva y me quedo con el dinero. Entonces, es un traspaso. Eso, de manera general, es vender. ¿Dudas de esto, por favor? No. ¿Vamos bien? Pueden escribirlo en el chat también, o cosas así. Entonces, por cierto, ¿quién le ha comprado la camionetita? O al camioncito ese. Yo, muchas veces. ¿Te gustaron los helados? ¿Sí? Alguna vez, sí. Pero ya después eran muy insípidos. Insípidos, bien. Creo que vende más la emoción también a veces. Y es esto que vamos a ver. Las ventas, fíjense, vamos a pasar del concepto general, a un concepto que nos va a ayudar más adelante en la exposición. Las ventas también son esto. Y lo mencionó, creo que Lourdes Fabien, es un intercambio continuo de emociones. Yo me siento bien y tú te sientes bien. Yo como vendedor me siento bien porque logro una venta y tú como cliente o consumidor te sientes bien porque tienes un producto. Tienes algo que satisfaga o va a satisfacer alguna necesidad o requerimiento que para ti es muy importante tenerlo cubierto. ¿Estarían de acuerdo en esta idea? Sí, todos los clientes compran por emoción. Así es. Hace rato Lourdes había mencionado una situación de ganar-ganar. Yo prefiero usar una relación de bienestar mutuo. Por eso dice ahí, yo me siento bien y tú te sientes bien. Porque hay una circunstancia que, al menos en negociación, es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando alguien te dice, este es un negocio ganar-ganar, ¿quién creen que va a ganar? ¿Quién lo está proponiendo? Así es, 100 de 100. El que te dice, esta es una situación, ganar-ganar es el que va a ganar. Es una manera, es una frase tan común, que creemos, sí es cierto, voy a ganar. Voy a trabajar 28 horas y me van a pagar 4, pero voy a ganar. Pues sí. Pero puedes trabajar 28 horas y sentirte bien. Y la negociación, el enfoque cambia. Cuando hablamos de situaciones de bienestar mutuo, el que propone el negocio, tiene que entender la situación del otro y pensar y dar una propuesta para que se sienta bien. Eso permite también al interlocutor solicitar las situaciones de la negociación que lo hace sentir bien. Denme un ejemplo de una situación de bienestar mutuo en una negociación comercial que se da y lo marcaron muy al inicio, creo que era María, sí. El chiste, denme un ejemplo de una situación que aparentemente es ganar-ganar y cómo lo vamos a transformar en bienestar mutuo. La compra de un auto nuevo. Ok, ¿dónde sería ganar-ganar? Pero quiero una, o sea, el ejemplo tiene que ser algo evidente, que descubramos que chispa, no estamos ganando, aunque nos digan que es ganar-ganar. ¿Dónde estaría ese ejemplo ahí? En el ejemplo de la compra del auto nuevo, quien va a comprar el auto nuevo tiene toda la intención y la emoción de comprar su auto nuevo. Sí. La concesionaria sabe que en cuanto salga el auto de ahí, se devalúa. Sí. Puede estar ofreciendo un auto bueno, pero la concesionaria sabe los problemas que podría tener ese auto en un futuro. Bien. Y todo el truco publicitario que hacen las concesionarias para vender al usuario la idea de que está ganando, muchas veces es un engaño bien cubierto. Bien. El principal es tu auto no se devalúa, cuando es mentira. Todos sabemos que lo peor que se puede hacer es, o invertir, es invertir en un auto, porque en cuanto sale, se devalúa. Así es. Entonces, la concesionaria nunca va a perder. Nunca. Fíjate que eso es muy interesante, porque cuando tienes un negocio, me parece muy buen ejemplo, porque de repente cuando tienes un negocio, tienes que ver que el auto tiene que ser una inversión. Y de repente, que es una inversión en un activo fijo, es que te deje dinero. Lo decías muy al inicio, un negocio es para que te deje dinero. Entonces, si tú estás pensando en comprarte un carro, tienes un negocio, y comprarte un carro para andar en un carro muy bonito, a lo mejor deberías evaluar si lo que necesites es un camioncito, una camionetita, para que te deje dinero, y luego eso te deje de tocar. Entonces, si es una situación interesante, hay uno mucho más claro de esto, de yo me siento bien, y tú te sientes bien, tomando como ejemplo una situación ventajosa, y es el crédito. Nos mencionaba, creo que era María, al inicio, que hay clientes que le pagan a ella a 60, 90 días. Y ese es uno de los intercambios comerciales donde sí es una situación ganar, ganar. ¿Por qué? Porque el que te va a pagar el producto a 70 días va a ganar, tiene un crédito. Pero no te sientes bien. Porque tienes que andar empezando posiblemente a buscar financiamientos, o buscar o bajar el crédito a tus proveedores. Y es una circunstancia a veces que ese es el único que te va a comprar. Y a mí me ha tocado escuchar a compradores que te dicen, es que esta es una situación ganar, ganar, soy una empresa de este nivel. Oye, me llamo así, y tú puedes decirle a todo el mundo que le vendes a tal empresa. Y tienes que tener mucho cuidado, porque puedes poner todo el flujo en un negocio que te va a pagar a 90 días. Y aparte, te va a comprar cada 15. Y estás a la espera de los 3 meses, sí, 3 meses para recibir el primer pago de algo que le vendiste 3 meses atrás. Entonces, ese, en mi evaluación, es una situación ganar, ganar, donde no te sientes bien. ¿Cómo lo conviertes en una de me siento bien y yo me siento? Tú te sientes bien y yo me siento bien. Y es algo interesante de este momento. La situación mundial nos ha llevado a pensar de manera diferente. Y de repente te das cuenta que hay mercados que pagan al contado. Y cuando hablo que hay mercados que pagan al contado, estamos como acostumbrados a ver hacia arriba, pero también podemos ver hacia el sur. ¿Hay que moverse? Sí. ¿Hay que investigar? Sí. ¿Hay que asistir a conferencias? Sí. ¿Hay que ir a las embajadas? Sí. Hay que abrir el horizonte, sí. Y entonces es cuando te trasladas, yo me siento bien y tú te sientes bien. Siempre tenemos, bueno, es una sugerencia mía. Tenemos que buscar y lograr, en una relación comercial ética, que mi cliente se sienta bien y que yo me sienta bien. Eso me lleva al segundo concepto de qué son las ventas. Porque si nos hablan, hablamos mucho que es un intercambio o un traspaso de productos, de bienes. Sin embargo, algo muy interesante que nos va a ayudar en esto de hoy, que es, para mí es el trampolí de lo que vamos a ver es esto. También es un intercambio de valores. Me identifico contigo en lo que eres, lo que crees y en lo que transmites. Y de repente ha dado un cambio y un giro esto porque el consumidor tiene un poder de compra altísimo. Pues más que el valor que se le da a las cosas, es el valor que tú das. Eres ético, cumples con lo que prometes, eres responsable, dices la verdad, atiendes situaciones de, se quejan de tu producto, cómo lo resuelves, atiendes situaciones de imagen corporativa en términos de, un producto creó esto, qué cara diste. En la parte de comida, estás alineado a la cuestión de alimentos sanos, alimentos nutritivos, son valores. Yo no diría tan específicamente que a partir de hoy, es decir, de esta situación, el valor es mucho más importante. El valor siempre ha sido importante, solo que en este momento y por la tecnología, el intercambio de cómo el valor se interpreta y se confirma es inmediato. Hay sitios, todos los que han reservado en, en sitios de reservaciones en línea, hay una parte que califica y de repente puedes encontrar comentarios muy positivos y en función de eso compras o reservas y puedes encontrar comentarios también negativos y en función de eso decides evitar reservar ahí. Eso crea también del otro lado el camino que no todos los sitios tienen para que tú como dueño de esa instalación pongas un, una nota aclaratoria para que digas lo que esta persona dice es diferente. También ocurre, no sé si supieron o saben que muchos de las, bueno, hay empresas que se dedican a poner comentarios en sitios de compra pública como Amazon, o Alibaba. ¿Sí conocen eso? No. ¿No? Sí. Bueno. Bien, platícanos. ¿Quién dijo que sí? Yo. Edgar. Bien. ¿Qué hacen esas empresas? Si entendí la pregunta, hay empresas en donde pagan al público para opinar sobre productos. Hacen encuestas dirigidas. Hacen encuestas. ¿Qué pagan? Sí, pagan. He visto un par de ellas, de hecho he participado en un par de ellas, en donde hacen encuestas dirigidas. Y la empresa obtiene información como no hay un, ¿cómo le podríamos decir? Un compromiso, una lealtad en esa encuesta del consumidor que la va a contestar. el consumidor volviendo, bueno, tocando el punto que estás mencionando, siente que puede expresarse de manera libre, primero porque es anónimo. Ajá. Va a opinar realmente lo que siente, lo que cree y lo que ha vivido con la experiencia de lo que le están preguntando. Ok. Esas encuestas o esa información termina publicada. Puede ser en Alibaba, como lo mencionaste, puede ser en los sitios en donde está o hacia donde está enfocada la encuesta. No sé, puede ser servicios financieros, productos de consumo. Es lo que he visto. Bien. Ese existe también y yo hablaba de algo todavía un poquitito más manipulado. Esto es donde te dicen, oye, este artículo lo vendo en Amazon, entra y di que está, cómpralo y di que está perfecto. Por eso decía que es dirigido. Las empresas de este tipo de cosas se dieron cuenta que esto está ocurriendo, tuvieron que meter una circunstancia de revisión de comentarios para retirar a aquellos que solamente compran dirigidamente y ponen un comentario positivo del producto. O sea, es tan importante el comentario que hay empresas que compran comentarios. Las empresas, yo les llamo escaparates electrónicos, se dieron cuenta de eso y como uno de sus valores es que sean las compras de la mayor forma honesta posible, empezaron a hacer algoritmos para identificar quién estaba creando la tendencia del comentario. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Es. Si es un intercambio de emociones, si efectivamente cambiamos dinero por productos o servicios. y algo muy importante es que tenemos que tener por favor muy claro como decía, no es que es a partir de ahora, sino que a partir de este momento de la tecnología, de la situación, la rapidez con la que se difunde esto es mayor. también intercambiamos valores. Entonces, revisa tu misión, revisa tu visión, revisa tu eslogan, revisa tu objetivo para que veas que eso que se está haciendo afuera en el área de ventas coincida. Si tienes redes, redes sociales, considera tener por ahí un plan de contingencia, considera por favor tener, qué hacer si alguien te está poniendo comentarios negativos, cómo lo respondes, ten un código, evita que te llegue la sorpresa. Ya sabiendo hoy que es un intercambio de valores y las personas van a ir, la tendencia es que se vaya haciendo hacia allá y no es que la tendencia de todos, sino es una evolución natural del poder del consumidor. Me refiero a el que ahorita tiene 40 años, va a tener 60 y va a cambiar la filosofía de productos y de necesidades. Sin embargo, los que tienen 20 van a tener 40 y las necesidades de esa edad se van a mantener. Lo que va a cambiar son los servicios y productos que se ofertan. es decir, y un ejemplo, de repente llegas a una edad donde tienes que asistir con mayor frecuencia a un doctor. Muchas gracias, ¿te ocupas algo medias, va? ¿Perdón? Ah, bueno, algo. Y los que lleguen a esa edad que tengan ahorita 20 años van a tener otra visión y todo ahorita está orientado mucho al valor, a lo que tú me das, a lo que tú me dices y de esto hay muchos ejemplos, muchos, muchos, les voy a dar dos, uno, Levi's ha empezado a hacer, a difundir artículos de que lava con menos frecuencia tus jeans porque no es tan necesario para no gastar tanta agua, dos, hay prendas de ropa que traen un certificado de huella de carbono, o sea, que poco utilizan, poco transforman, son más caras y se están vendiendo a muy buen precio, tres, la parte de los sellos es que aquí en México se pusieron para los alimentos para darle mayor información al consumidor en función de una situación muy crítica de salud y de repente hubo empresas que se adaptaron, hubo empresas que se quejaron y hubo empresas que transformaron. Entonces, si de repente nosotros pensamos que todo va a seguir igual en 15 años, es cierta, porque va a ser diferente mañana y pasado y ahora en economías globales algo que quisiéramos mantener, alguien ya lo está haciendo afuera. Entonces, las ventas son un intercambio continuo de emociones, mis sugerencias, logremos de bienestar mutuo y dos, un intercambio de valores. Entonces, estrategia uno, vende el saber hacer. Apúntenlo, igual ya saben que yo les voy a mandar, les vamos a mandar el material, pero la estrategia uno es vende el saber hacer. En inglés es el know-how y de repente dije, vamos a decirlo en español, vende el saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? Ahí lo dice, es el dominio que tienes del uso, aplicación del producto, servicio que comercializas. Todos los que estamos aquí, o vendemos un producto, o vendemos un servicio. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Claro. Cierto. Entonces, de repente, acuérdense, las estrategias son para facturarle más a los mismos clientes. Entonces, la primera es, vende el saber hacer. Tienes que saber, tienes que conocer qué es el dominio que tú tienes del uso, aplicación del producto, servicio que comercializas. ¿Por qué es importante? Si yo vendo llantas, por ejemplo, ¿cuántas llantas vendo diarias? Díganme un número. 50. 50. ¿Cuántas de esas 50 son de trailer? Otro número. Venga. 10. 10, me quedan 40. ¿Cuántas de esas 40 son para camioneta? 20. 20. Me quedan 20. ¿Cuántas de esas 20 son para auto? Pues ese resto, ¿no? Bien. Entonces, fíjense. En un día, yo vendo, quedamos 10 de trailer, ¿qué? 20 de camioneta y 20 de auto. yo. La persona que me viene a comprar, si es una persona y cero de cero una empresa, me va a comprar cuatro, a lo mejor o una nada más. ¿Quién sabe más de llantas, él o yo? ¿Quién ha desarrollado mayor cantidad de vivencias, él o yo? Usted. ¿Yo? Ese es el, ese es saber hacer. Yo le puedo preguntar, porque cuando llega un cliente me dice, oye, yo necesito una llanta porque voy a ir así y así. a mí me capacita el proveedor y antes le digo, esta es la llanta. Llega el otro y me dice lo mismo y le voy diciendo y yo me voy nutriendo de esas necesidades y de las soluciones que doy para dar la mejor solución. Entonces, yo tengo el dominio de esa parte. Eso es algo muy importante porque primero lo tengo que identificar que ese es el saber hacer. Si yo vendo herramienta que también puede ocurrir yo voy a, bueno, dentro de mi discurso o dentro de mi, del proceso de saber para qué. Tengo que preguntar para qué lo voy a ocupar y luego si le doy un adecuado seguimiento tengo que saber cómo funcionó la herramienta que yo le vendí y tengo que conocer la parte de si es una broca, cuánto duró, bajo, en qué circunstancias se rompió y ese tipo. Entonces, empiezo a generar un acervo de cómo se hacen las cosas con lo que yo ofrezco. Si vendo servicios, por ejemplo, nosotros o uno que yo diseñé es una situación de cuando vendes software, software de cierto nivel que requieres una capacitación para ocuparlo, de repente requieres algo para implementarlo y ese es un servicio. Como nosotros vendíamos ese software, habíamos vivido múltiples vivencias de la implementación. Entonces, ya sabes a qué se van a enfrentar. Todos los que vendemos servicios sabemos lo que el cliente se va a enfrentar una vez que adquiere el servicio. Yo les digo, de repente se acercan personas y yo creo que a algunos nos ha pasado así, que sienten y creen que es una situación que sólo ellos han vivido o están viviendo. Y generalmente el discurso es, tengo una situación tan compleja que no sé si me la pueda resolver. ¿A quién le ha pasado eso? Que le haya dicho un cliente algo parecido. A nosotros. ¿A quién? ¿A quién? ¿Nombre? ¿Nombre? Alejandro. Alejandro, cuéntamela rapidísimo. Sí, o sea, muchas veces la gente se sumerge en, es como se dice coloquialmente, se ahoga en un vaso de agua porque creen que son los únicos que sufren esa situación. Y finalmente es como el hecho de que tenía un cliente que manejaba un negocio de autos, bueno, servicio para autos y sin hacer el tema muy largo, el asunto es que no tenía un protocolo de servicio, hay un formato específico y eso le generó una demanda con un cliente y él creía que era un problemón, sin embargo, este, acudimos a las oficinas de Profeco, nos dieron los formatos, los adecuamos y ya cuando se entregó esa parte, este, se demostró que el cliente no tenía la razón porque había estado en otro taller y la falla venía de otro taller y, y bueno, eso resolvió el problema, pero finalmente para el cliente era una situación como que era muy complejo y estaba muy preocupado porque el tema era que le iban a demandar por mucho dinero y finalmente se terminó resolviendo alineando el, el, la, este, la cédula de servicio y ya con eso se pudo determinar que no había sido la falla en ese taller. Bien, efectivamente, él creía, me gustó mucho la frase que ocupaste coloquial, estaba, ¿cómo? ahogándose en un vaso con agua y de repente así ocurre y no, y bueno, siguiendo esa analogía tú que vendes vasos con agua sabes que era, que era diferente, entonces ese es el saber hacer cuando tú tienes el dominio y el dominio, bueno, si hay que, hay que vivirlo, hay que resolverlo porque bueno, no es nada más de yo vendo esto sino hay que conocer cómo se ocupa o qué cosas hemos resuelto con lo que nosotros ofrecemos. Perfecto. Y entonces, saber hacer tiene un valor que debe ser ofrecido como inversión. ¿Qué quiere decir inversión? Dígame por favor alguien, ¿qué entiende por inversión? Cristina, Cintia, Efigenia, Francisco, Giovanni, ¿qué es una inversión? Edgar lo mencionó al inicio, ¿qué es una inversión? Por favor. Marugenia, buenos días, ¿qué es una inversión? Bueno, yo soy Elizabeth, yo no sé mucho de economía ni de finanzas, pero se me ocurre que es algo que tú das, pero sabes que va a ser redituable para ti, vas a obtener un beneficio de resultados. Excelente definición. Es algo que tú vas a poner y te va a regresar más de lo que pusiste. ¿Estaremos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Elisabeth? Sí, sí, sí. Bien, excelente definición. Gracias. Si tenemos claro ese concepto, viene chispas, ¿cómo es que voy a vender el saber hacer? Pues tengo que entender que se tiene que ser, ¿te acuerdas la primera diapositiva que salía el carrito? ¿Sí la ubica? Solamente era avisar que ya venía. Ese es ser, ese es ofrecer. Y también hay que trabajarlo aquí para pensar cómo lo puedo ofrecer como una inversión. ¿Por qué? Porque una inversión tiene tres situaciones. Uno es la inversión, el dinero que pones o lo que pones, el plazo y el resultado. Entonces, cuando tú vendes el saber hacer, tienes que transmitir que uno, si lo vas a cobrar, dos, va a haber un plazo y tres, va a haber un resultado. Y allá atrás decía, compras valores o vendes valores. Entonces, uno muy importante es que lo que prometes cumples. Yo creo que eso que mencionas es lo que decía Adler, que cuando compraba el helado, pues ya no le sabía bueno, ¿no? Y que esa es la parte que la expectativa que se tenía. Yo creo que ahí cumpliría en el momento en el que se compra el helado y tiene un excelente sabor y entonces ya queda satisfecho, por decirlo así, nada más en el ejemplo del helado. y por eso lo volví a comprar, que vamos a tocar eso que acabas de mencionar, pero tienes toda la razón. Ya creas una expectativa, la cumples, en términos de saber hacer es, la tienes que cumplir siempre. Porque eso es lo que cobras. Una cosa es el producto y otra cosa es el resultado de usar esto. Yo, por ejemplo, tengo una duda, perdón la interrupción. Yo, por ejemplo, soy nutrióloga y el servicio que presto justo es, pues, apoyar a la gente, pues, no sé, a bajar de peso o así. Pero en este caso el paciente tiene una expectativa, ¿no? Bajar de peso. Pero un 50% depende de mí, obviamente, haciendo una valoración y un tratamiento adecuado. Pero el otro 50% depende del paciente. En este caso, ¿cómo hacerle cuando me ha pasado? O sea, luego es un poco frustrante porque el paciente cree que el nutriólogo lo va a bajar de peso por magia, pero en realidad no toma esa responsabilidad. Entonces, en ese sentido, a mí me ha causado un poco de trabajo esto de la venta del servicio, ¿no? De mis conocimientos. Cuando te topas con esa barrera de que el paciente no asume esa responsabilidad, ¿cómo se puede hacer? Porque no puedes garantizar un resultado que no depende de ti al 100%. Bien. Te voy a dar, bueno, le voy a compartir como una idea de cómo debería de ser. Porque una receta dependería de cada persona, pero tú tienes que tener, bueno, sugerencias, ¿puedo? uno, tú tienes que establecer el compromiso de tu paciente. Es decir, si tu paciente trae un sobrepeso de 20 kilos, es mi visión de negocio, ¿eh? yo lo primero que le tengo que preguntar es para qué quiere bajar. ¿Por qué quiere reducir el peso? Ah, pues que tengo una situación grave de salud, o sea, de riesgo. Ah, entonces, ese es una tensión, porque a este sí lo tengo que bajar y él seguramente va a cooperar, porque un doctor le dijo, o baja, o baja, él va a cooperar y además va a bajar rápido. Ese es uno, ¿no? El otro es el estético. Ah, es que pasé, vino, ¿qué le llaman? El maratón Guadalupe Reyes y tengo cuatro kilos de más y tengo una fiesta en 15 días. Chispas. Yo dije que el retorno de inversión tiene un plazo. ¿Hacia dónde voy? Deberíamos de ser, y es una circunstancia muy interesante lo que tú ofreces, porque pudiera haber un área de oportunidad interesante si tú dices, si las preguntas que haces al inicio, desconozco cuáles hagas, pero algo que yo promulgo mucho es si el resultado es diferente al esperado y esto es la parte del éxito de tus pacientes, quiere decir que tienes que trabajar en el proceso de ingreso. Hacer preguntas diferentes de las que haces en este momento para que puedas darle a cada uno de esos una realidad de adeberas. ¿Por qué? Porque si de repente está comiendo por una cuestión de, no es depresión, se lo fue el nombre, una cuestión de entorno y seguramente lo has vivido que llegan y lloran contigo, me siento más porque esto así, dices chispas. Si yo le digo que empiece a bajarla, yo les llamo, tienen un nombre que ahorita no recuerdo, pero vamos a decir que son muletes, que si yo como eso me hace sentir bien, tengo que trabajar de alguna manera con, a lo mejor con otra, con otra especialidad o otro especialista para empezar a trabajar el entorno. ¿Por qué? Porque si el entorno se mantiene, pues ella va a decir, o esta persona va a decir, ah, perfecto, llega ya, paz, 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 estás gordo, estás gordo, estás gordo, ah, regreso a comer chocolates porque, digo, es todo un proceso, me hace sentir bien, regreso allá, me hace sentir bien. Entonces, es algo bien interesante lo que tú ofreces, te digo, yo haría, yo te sugeriría, haz preguntas diferentes, yo clasificaría en dos, el que tiene que bajar porque el boca va a demandar que si no va a caminar, ese va a cooperar, y el otro a lo mejor es una situación acuérdate lo que vimos allá atrás de bienestar mutuo, empezar a que aprendas a negociar distinto, es decir, ah, quiere bajar 20 kilos en cuatro meses, digo, yo lo uso como ejemplo y de repente puedes decirle, ¿en cuánto tiempo subió esos 20 kilos? En cuatro años, pues vamos a darnos dos años, ¿cómo ve? plazo, entonces tú ya sabes que en ese, y me refiero, no tú, todo el mundo sabe que en este tiempo puede haber esta curva, pero lo que importa es que haya avance, cuando el plazo es muy cortito, las curvas, la cima, o sea, con S y con C son muy amplias, y te puedes quedar aquí y luego ya se estabiliza sobrepeso. Fíjate que en ese concepto que están manejando, es muy importante que la gente se comprometa, que se crea un compromiso de inicio, esto es como el coaching, si, si los pacientes no generan un compromiso de inicio de que realmente quieren bajar, hacerles, yo creo saber que no va a haber un resultado positivo porque el compromiso es de ellos y de darles la responsabilidad porque la gente cuando quiere bajar de peso hay muchos, hay un entorno alrededor de ese tema que hay proveedores, vamos a llamarlos así, de soluciones mágicas, donde les indican que en poco tiempo, como lo mencionaste ahorita, van a tener un resultado muy alto, pero obviamente no son medidas adecuadas para el tema de la salud, sin embargo, la gente, estamos acostumbrados a que todo lo queremos rápido y bien. Por eso estamos hablando de plazo, la idea de estos eventos es que lo que tocabas de indicar es, vamos a decir lo que parcialmente es cierto porque algunos, a mí me gusta hablar como de algunos más que todos, porque si hay algunos, sin embargo, hay algunos que son así, hay algunos que son así y otros son así. En las soluciones, y por eso hablaba de la inversión, tienes que hablar bajar de plazo, es clave en una inversión. En el caso específico de las personas que desean bajar de peso, es importante trabajar la parte del plazo y de cualquier solución es importante trabajar la parte del plazo. ¿Por qué? Para evitar que tú, como proveedor, te enganches en la urgencia de la necesidad del que va a adquirir el producto o el servicio. Porque si tú te enganchas, el compromiso es tuyo. Sí. Y algo muy importante que yo he aprendido y cuando digo aprendido es de múltiples vivencias, es que tenemos que ser, digo, aunque hablamos de pacientes o hablamos de clientes, el que ofrece un servicio tiene que ser muy tolerante. ¿Qué quiero decir con tolerante? Tienes que ser extremadamente paciente. Cuando tratas con personas y hablábamos que las compras y las ventas son intercambio de emociones, estás hablando de historias de vida. Fíjense qué impactante. Cuando hablas de historias de vida, tú desconoces la persona que está frente a ti lo que ha vivido. Desconoces, a veces son historias tremendas. Lo que yo le reconozco a las personas que se sientan conmigo es, al menos, el primer escalón que es la intención de hacer las cosas distintas. Cuando traemos ese concepto de reconocer la intención, el discurso cambia. y dices, chispas, qué bueno que está conmigo. Y eso genera en mí una responsabilidad de vamos a construir juntos la solución. Más que hacerlo responsable, yo cuidaría ser tan tácito. Lo que sí es muy importante es construirla juntos. ¿Por qué? Porque cuando están con alguien ahorita, los que estén con alguien ahorita, digo, yo ahorita no tengo a nadie, pero hay una figura que pasa los codos, los entrelazas y vas caminando. Eso es construir la solución. Ese es un valor del área comercial. El know-how va en eso, voy contigo. Entonces, te permite no jalar, cero de empujar, construirla juntos. Y eso te permite también decirte a decirle a la persona que está contigo, chispas, te me estás quedando, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Para que de él o de ella salga tiempo. Ah, perfecto. O también que él te diga, ¿sabes qué? Como que me dijiste que corrías y nada más caminas. Tengo que buscar a alguien que me ayude a correr y tú aceptarlo. Claro. Ok. Los invito a que busquen cuestiones, es una cuestión pedagógica que se llama constructivismo. Nada más para afianzar este concepto, que en pocas palabras es, se requiere alguien que sepa un poco más que tú, se requiere una intención de conocer, en este caso es de logro, y que tú le ayudes a construir su propio logro. Ok. Es cuando se transforma en servicio. Somos corresponsables, valores. cuando vendes productos, vendes servicios y vas a vender el saber hacer, el saber hacer, te haces corresponsable. Por eso cobras, porque te haces corresponsable. Permítanme seguir, espero, Elizabeth, si esto te haya servido, podemos platicar después. Claro, muchísimas gracias. Gracias. Bien. ¿Cómo lograrlo? Vender el saber hacer. Ten un excelente origen, excelente calidad. Hay cero de decir calidad o buena calidad, dice excelente. Y solamente tú sabes que es excelente. Y si de repente te están regresando los productos o los servicios, puede ser que la excelencia que tú dices es completamente diferente a la del mercado. Entonces, esto es muy clave por algo que vamos a ver más adelante. Dos, esto. Transforma servicios de cortesía por niveles de servicio. Si tú tienes un excelente producto, de repente tienes que estar preguntando ¿por qué estoy dando servicios de garantía sin cobrar? Aguas. por costumbre, ¿por qué voy a vender más? Espérame, hoy estás aprendiendo que puedes cobrar el saber hacer. Entonces, empiezas a decir, tenemos, tenemos una atención de servicio platino. ¿Qué es platino? Sábados y domingos. Ah. Tenemos un servicio oro. ¿Qué es oro? Solo los sábados. Tenemos un servicio plata. ¿Qué es plata? De seis a ocho de la noche. ¿Cuál quieres? Empiezas a vender distinto el saber hacer. Es cuando empezamos a pensar servicios o productos que te dicen ocurre mucho bueno, a mí me ha tocado como vivencia y conocer que te dicen es que no trabajo el domingo. Espérame, vas a un restaurante y ahí te atienden. A lo mejor es que me digan oiga, si quiere que le haga el trabajo el domingo le cobro 100 pesos más. No me importa. Hazlo cuando yo pueda. ¿Por qué me tengo que esperar a que tú puedas? Niveles de servicio. Niveles de servicio. Acuérdense, ¿por qué te tienes que esperar? Cuando un cliente lo haces esperar es una situación ganar, ganar tuya. Cuando un cliente le dices oye, puedes venir el domingo a las 10 de la mañana sí, bienestar mutuo. Y tiene un costo extra tú ya lo mides. Fíjate que en esta ocasión lo vamos a mantener. Fíjate que si le tengo que pagar el taxi a la persona son 40 pesos más. se siente bien te sientes bien facturas. Crea un producto complementar. Y ahí dice crea. Entonces, primero tienes que saber qué haces, el origen es importante y crea un producto complementar. ¿Para qué? El tema de como una membresía. Membresías, exactamente. Ese es uno, por ejemplo. La situación de la membresía es que tienes que ver si vas a dar una tarjeta o vas a dar un número. Yo luego digo, ¿por qué me obligan a llevar una tarjeta a un lugar donde compré una membresía? Mejor que me digan cómo validan que soy yo y ya. No tienes la membresía, no puedes pasar. O tienes que pasar esta área para esto. ¿Por qué? Permítanme un minuto, estoy recibiendo un mensaje, espérame tantito por favor. Listo, gracias. Crea productos complementarios. Ejemplos, las membresías, ejemplo, lo que les acabo de decir, servicio platino, servicio oro, servicio... Cada quien de lo que hace debe de pensar cómo puedo cobrar el saberlo hacer. En la parte de servicios, en los nuestros, por ejemplo, nosotros traemos un concepto que se llama proyecto arropado, que es la implementación. Entonces, en las implementaciones de software, el mayor temor es qué hago en cuanto el sistema previo se va y voy a poner un sistema nuevo. La mayoría de las implementaciones de sistemas de cómputo caen porque coexisten dos sistemas. ¿Cuál creen qué es el que le van a dar más valor a los empleados? ¿El viejo o el nuevo? Lo que ya conocen. Exacto, una zona de confort. Y luego tienen que estar capturando acá y capturando acá. La mejor solución es cuando arrancamos en este nuevo sistema el lunes. ¿Preparemos la migración? Y arrancamos el lunes. Se le llama on-off. Bajas el switch y prendes el otro. Y estoy contigo. Te preparan. Entonces, la razón de que coexistan dos es que hay temor del cliente. ¿Te acuerdan que les dije hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes, desconoces lo que ha vivido? Tu operación como quiera que sea, ocurre aquí y de repente tú le dijiste no, va a ser mejor y el cliente va a pensar ¿y si no? Chispa, mejor lo corro paralelo, ¿no? Mejor te aseguras iniciar bien con todo proceso y corres. En las implementaciones de software y o de implementaciones o instalaciones de equipos grandes, también ocurre, es que haces un cuestionario y ocurre en ocasiones que a las personas se les olvida decirte cosas importantes. Son tan comunes y tan fuera de proceso, procesos documentados, que solamente salen cuando viene un nuevo sistema y te dicen ¡Ah! es que esto lo hacía así, se me olvidó decirte. ¡Oh! 100 de 100 ocurre. La idea es que sea de menor impacto trabajando la migración y ese es el saber hacer porque mientras más instalaciones o implementaciones participen, mejores preguntas vas a hacer y entonces vas a hacer preguntas como si fuera un sistema de contabilidad ¿cómo manejan los vales de caja? Porque ese es dinero de efectivo. ¿Cómo manejan las facturas, las cuentas por pagar de 80 días? ¿Cuál es tu política de mandarlo a cuentas incobrables? Porque sabes que son lo que llora todo el mundo. Ese es saber hacer. ¿Dudas de esta parte? ¿Estamos bien claros? Todo bien. Bien. Estrategia 2 vende vivencias únicas. ¿Qué es una vivencia? Es el hecho de vivir, yo lo voy a leer o experimentar algo que vas a recordar por mucho tiempo. Todos los todos los que estamos aquí yo creo que hemos tenido o al menos una novia o un novio. ¿Cierto o falso? Digo, no me digan quién ni cuándo, pero ¿cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? Sin saber cómo fue, pues es como una situación personal, te vas a acordar, a lo mejor fue hace 40 años y ya no con una emoción por decir, ah sí, mi primer novio, mi primera novia se llamaba así, o la conocí así o alguna cosa así. ¿Por qué? Porque fue una vivencia única. todos los que hemos manejado y hemos estado en alguna situación de golpes medio fuertes, también te vas a recordar todo el tiempo y a veces son tan fuertes que cambias la manera en la que conduces. Díganme otro ejemplo de una vivencia que recuerde por mucho tiempo pero positiva. Un ejemplo, por favor. ¿Por qué? 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 ¿Quién? ¿Fabiola? Eugenia, Elizabeth, José Pablo. El primer trabajo, la primera vez que se cobró la primera quincena. Así es, la primera vez que cobras tu primer cheque. Yo lo quise, bueno, a mí me pagaron con cheque la primera vez. Yo lo quise guardar y luego dije, no, mejor sí me lo voy a gastar. Pero sí, mi intención era guardar el primer cheque. Otra, gracias Edgar, otra por favor. Otra vivencia, por favor. Cuando eres ya independiente. Saltar en paracaídas. Saltar en paracaídas, bien. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Bueno, yo, Elizabeth, otra vez. Cuando ya eres independiente, ¿no? Bien, también. Cuando dices, yo solito. Sí. Bien. ¿Quién más? Una más. Un viaje. Un viaje, cierto. A lo mejor tu primer viaje al extranjero o a un lugar donde querías ir. Son vivencias. Entonces, como que sí tenemos la idea de lo que es una vivencia de manera general. Me parece, todos los hemos tenido, todos. En la parte comercial, ¿quién me quiere decir qué es una vivencia o qué hace una vivencia? ¿Quién lo quiere leer? Las vivencias de que un cliente repite por decisión son aquellas que lo hicieron sentir bien y la última siempre es origen. Bien, explícamelo, por favor. Pues, puedes tener una reacción positiva o negativa a la vivencia y eso te hace repetirla o ya no quieres repetirla. Así es. Si te hicieron sentir bien, vas a repetirla. Y fíjense que esto es muy interesante porque de repente creemos que decimos, se acuerdan valores, aquí atendemos al cliente súper bien, lo tienes que cumplir diario y con mayúsculas, diario. En la parte de los restaurantes, tú siempre vas a hablar de la última vez que fuiste, no de las 30 veces que has sido. porque si te atienden mal, en la que vas, muy probablemente digas, en la vida regresa. Por eso hablamos que las vivencias las repite un cliente por decisión. Por más que nosotros digamos, compartamos, que digamos, ah, esto es lo mejor, y esto así, y así, el cliente lo tiene que vivir. Decir que es cierto lo que tú dijiste, ¿se acuerdan los valores? lo que tú dijiste que iba a vivir, lo viví, lo voy a repetir. Díganme qué negocio, porque hay, digo, mucho, es decir, todos los negocios viven de eso, pero hay unos muy específicos que viven de eso, que son, inclusive tienen un ratón y cosas así, ¿qué negocio vive de la vivencia? Ya les di una pista. ¿Qué negocio Walt Disney? Los parques de diversiones. Walt Disney, los parques de diversiones, los parques Disneylandia, por ejemplo. También las empresas que hacen viajes, viajes turísticos tipo tirarte de la, o ir a un, hacer rapel y cosas así. Sí, vivencia 100%. Vivencias. Entonces, ¿por qué los traje con esos ejemplos? Ya sea que hayan ido, que haya conocido a alguien que haya ido o que lo hayan visto, son empresas que tienen tan claro, que viven de la vivencia, que tienen protocolos de cómo atender siempre bien y siempre es siempre. ¿Por qué creen que las botargas de Disney World o de Disneylandia o de esas cosas cero de hablar? ¿Por qué creen? Para que te lleve la misma impresión de emoción siempre. Así es. ¿Por qué más? Veanlo, negocio mundial. ¿Por qué más? Venga, ¿por qué más? Licenciada, hola Nancy. Nancy. Yo pienso que las botargas no hablan porque pueden involucrar emociones o su estado emocional del momento y ya mezclarían con la situación de expectativa que espera el cliente. Fíjate que va un poquitito arriba de eso. Por eso la botarga tiene una cara feliz. Como conocen, quién sabe que estés viviendo adentro, ¿se acuerdan a lo que dije historia de vida? La botarga siempre va a tener una cara feliz de esos negocios. Lo interesante en negocio mundial es que pueden llegar personas que hablan español, pueden llegar personas que hablan inglés porque puede estar en París o en Tokio el parque, pueden llegar personas que hablan chino, que hablan ruso, que hablan turco, díganme otros idiomas. Pues el que sea porque al final de cuentas se tiene los gestos o las actitudes que toman, ¿no? Las acciones. Es una naturaleza humana. Tienen tan claro que es naturaleza humana la emoción de la satisfacción que se han comprometido con que tú esa emoción la vivas ahí. Desconozco si haya personas que van a la de a fuerza, pero los niños que van con mucho gusto, Mickey Mouse, ¿y cómo estás? Y veo tus caricaturas. Y le hablan en chino. el que está adentro no entiende y nada más le hace y la cara y hay mucha magia ahí. ¿Hacia dónde voy con esto? A lo siguiente. Bueno, en términos de negocio, va el papá, va el papá como hijo, lo llevan su papá. Primera experiencia. Luego, segunda experiencia, puede ir solo o puede ir con su esposa o su pareja o sus cuates. Luego, tercera, van con los hijos de ellos y así. Productos únicos. Ahorita en Disney World, creo que en Epcot está la parte de Star Wars con la nave de el alcohol milenario. Ya la parte tradicional de Disneyland con las tacitas y todo eso se ha mantenido, pero ha evolucionado. ¿Se acuerdan que les dije ahorita los de 40 tuvieron 20 y necesitan emociones de cierto tipo, pero los de 20 van a llegar a 40 y van a necesitar emociones, pero con otra manera. Lo tiene claro esos parques y aparte tienen visión de largo plazo. Tienen hoteles temáticos, barcos temáticos, comidas con nombres distintos, tienen la experiencia de vivir adentro de no tener que salir al parque. Le han invertido mucho, les invito a que entren al sitio de ellos. Te pueden mandar inclusive un catálogo sin costo de lo que puedes ir a vivir en Disneyland, en California, en Miami, en Tokio. Le invierten al cliente y a la generación de la vivencia mucho dinero. lo tienen clarísimo. Un ejemplo en México es Iscaret, ¿no? Yo no sé si a ese nivel, pero si tú lo dices te creo, pues, porque finalmente es una situación de generación y de mantener la vivencia, generación y de mantener la vivencia, generación y mantener la vivencia. Debe de ser, sí debe de ser. Te lo digo porque yo conozco Iscaret y no lo viví, a lo mejor fue antes de que lo vivieras tú, pero puede ser yo, yo si fuera ellos, pues turismo duraría algo así. Y de repente en nuestro nivel debemos de pensar en eso. ¿Qué vivencias estoy generando que hace que regrese el cliente? Porque si yo no nada más estoy en el de ah, te ofrezco esto, pues eso lo ofrece cualquiera. Pero la vivencia, cero. Le estás dando cero de vivencia. Por eso hay que vender vivencias únicas. ¿Cómo se hace? Define claramente qué te distingue. De a de veras, inviértele, inviértale tiempo en definir claramente qué lo distingue. Por ejemplo, hablaban de Allen y de la empresa que está en San Juan del Río. Allen tiene, bueno, está clasificada en todas las empresas triple A, tiene una serie de productos y tiene un mercado orientado, pero es tan grande que no le da el espacio para atender a todos los consumidores de ese tipo de productos. Fíjense que hablé de mercado y luego hablé de consumidores que son cosas distintas. Entonces, deberíamos estar, puede ser, una solución es, yo me voy a distinguir en atender a este tipo de consumidores y pelear por el 100% de ese tipo de consumidores. Y tengo que definir claramente qué me distingue. Un ejemplo que he estado usando en ciertas charlas o conferencias o reuniones que he tenido con personas, imagínense que vendamos tortas. Díganme cuatro tipos de tortas. Rápido. Rusa. ¿Cuál? ¿Rusa? La rusa o la rusa. Rusa. ¿Otra? Tortas ahogadas. Ahogadas. Bueno, no, tortas de otro tipo que no sean ahogadas, sino de jamón y esas cosas. Cubana. Cubana. Siempre está la cubana. Venga, otra. De milanesa. Milanesa. Una más. De carnitas. Carnitas, bien. Entonces, vamos a hacer todos juntos un negocio de tortas. Todos digan que sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es todo. Y de repente decimos que va a ser de milanesa, de carnitas, cubana y la rusa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Las tortas se van a llamar, díganme un nombre, lo primero que se los cura a alguien. ¿Tortas qué? Un nombre cómico. ¿Cuál? Tortas burrón. Tortas burrón, perfecto. Entonces, vamos a hacer un menú que dice tortas burrón, estoy aquí. Torta de carnitas, torta de milanesa, torta cubana y torta rusa. Tas, tas, tas. Vendemos estas cuatro. ¿Sí? Y está la competencia. Y entonces, de aquí en una tablita, en otra columna, está, dice competencia. ¿La competencia vende torta cubana? Sí. ¿La competencia vende tortas rusas? Sí. ¿La competencia vende tortas de carnitas? Sí. Porque hablamos de una tortería y la tortería vende torta rusa. A lo mejor le llama de otro nombre peor lo mismo? Sí. ¿Qué me distingue? Ese es el trabajo interesante. Porque luego digo, voy a vender tortas. Está perfecto. Eso es lo que vas a comercializar. De pan gigante. ¿Mande? Tortas de pan gigante. Bien. Bien. Si eso te distingue, ¿eres el único que va a vender tortas de pan gigante? Aquí lo pones, característica, torta gigante, tú, competencia, también. Algo que tú tengas, inventes un bolillo de cuatro metros de alto y solamente tú lo vendas. y entonces se convierte en vivencia. Ven a comer las tortas en la altura de una almohada. Con una torta come toda tu familia. Es la torta donde el cerdo feliz pone su pierna y son jamones felices porque son cerdos felices y pone fotos de cerdos felices y todos nos disfrazamos de cerditos felices. Y llega el cliente y te dice, le dices, ay, ay, ¿cómo está? Soy, buscas, ¿no? Porquipig. Ay, que le vaya bien. Y le cuento el chiste y todo así y entonces van a decir, wow, ¿qué nombre le pusimos? ¿Tortería qué? ¿Qué me fue? ¿Qué me fue? ¿Qué me fue? ¿Qué me fue? A burrón. Ay, las torterías burrón son súper chistosos. Yo te invito a que vayas. ¿Qué hacen? No, pues el que saluda y está un puerquito y tienen puerquitos chiquitos de, ¿cómo se llaman? De Malacio, no me acuerdo de dónde. Los chiquitos. Y así, y dicen que así vivencia. Allá atrás decía, ten productos de calidad. Es la clave de esto. seleccionas a tus proveedores, tienes recetas, tienes procesos de elaboración, cuestiones de sanitización, cuestiones de manejo adecuado de alimentos. Eso es proceso. Eso es calidad. Los clientes asumimos que eso está cumplido. Son valores. lo que lo hace diferente es la vivencia. Y les acabo de contar una vivencia así, de las tortas más felices, de las tortas del tamaño de una almohada. Toda la familia come eso. Yo no lo he visto ni vivido. Sería interesante de repente una torta familiar y que además una parte de esto y oiga, es que yo nada más quiero una cuarta parte de milanesa. Claro que sí. Oiga, quiero y esta nada más parte quiero de carnitas. Claro que sí. Y la otra parte de cubana. Claro que sí. Y la otra que es de carnitas. ¿No? Dije, ah no, se me faltó una, la otra. Claro que sí. Es la vivencia. Y luego no salta. Bañadas en mezcal. ¿Mandé? Bañadas en mezcal. Vivencias. Pero alguien lo va a hacer. Lo que importa es la vivencia. El cliente tiene 20 pesos para comprar una torta. Así, una cuestión básica de economía. El dinero es un bien escaso. ¿Qué vas a hacer para que esos 20 entren en ti, en tu negocio? Si traemos todavía el discurso de calidad, ese ya caminó. Tú védalo. Nadie, nadie dice mi producto o servicio es de baja calidad. Tendrás que descubrirlo. Si de repente los clientes ya nos volvemos como más hábiles, con mayor conocimiento y te doy un servicio de garantía, ¿por qué vas a dar un servicio de garantía? O de repente oye, falló, te voy a dar una visita de cortesía. No, a mí no me sirven las visitas de cortesía. Lo que quiero es que me resuelvas lo que me está fallando, que tú me dijiste que no fallaba. Y de repente te vas a acordar que alguien te dijo, maneja plazo. O vas a estar involucrado en el know-how o el saber hacer y le dices, ¿de qué vas a, dónde vas a ocupar esta herramienta? Ah, voy a perforar mármol. Necesitas este tipo de brocas. No, yo siempre he usado, yo no te recomiendo que no uses esta porque fíjate que no sé qué y te puedo dar un curso. No, que no sé qué, llega, se rompió el taladro. ¿Qué broca ocupaste? No, pues una que le compré a la ferretería. te apoyo. Aquí está la broca y te doy un curso. Cero de señalarlo. ¿Te acuerdan lo de cruzar los brazos? En ese momento te vuelves corresponsable porque se está buscando para que lo saques, lo dijo Gustavo, no recuerdo el nombre, se siente en el, se está ahogando en un vaso. Y algo muy interesante es que a veces no nos damos cuenta que dentro de todas las personas que le pueden dar una solución fue contigo. Algo hiciste en el pasado que fue contigo, que está regresando una vivencia. Y luego nos ponemos nuestro saco y no, pues lo compró con otro. Pues yo no puedo. Chispas. Más ingresos con las mismas ventas que te distingue. Si tú dices que atiendes, me tocó el otro día que estaba, que hay una situación en una tienda en línea, manda tu correo, ponte en contacto con el supervisor, va el chat, va, trabajamos de tal a tal horario. Entonces no me habilites el chat. Porque mi necesidad es en este momento. Si tú ofreces un servicio 724, es 724. 724-365 es 7 días a la semana, 24 horas, los 365 días. Y allá atrás decíamos, ¿quieres niveles de atención? Testearte latino. Donde te atiendo 724-365. y un experto y un experto de adveras sí y te doy dos para la noche y la mañana. Cuesta tanto. A lo mejor el primero no te da para costear pero lo tienes que vender para que te costee tener a tantos, a tantos, dando soluciones. Tenemos que pensar en vivencias. no es que sea la tendencia ahora como rápidamente se conoce cómo te trata la respuesta es inmediata. Dos, crea vivencias alrededor de lo que te distingue que era lo que yo les decía. Si te distingue la parte, bueno, regreso al ejemplo de las tortas, de tener algo completamente distinto, crea la vivencia. Eso es lo que hacen los parques temáticos. Tienen un producto que se llama Mickey Mouse y todo alrededor gira de eso. Como de repente se dieron cuenta que los que les gusta Mickey Mouse ya tienen 60 años y ya están empezando a desaparecer, compraron que es Lucas Films, ¿no? Donde es Star Wars. Y esos están los que ahorita tienen 50 y los que tienen 4 y si se dan cuenta tienen cuestiones para desde baberos y mochilas y cosas muy elaboradas. Tienen clarísimo la curva de consumo. Cuando tienes tantos años te compran de este tipo, después tú compras, después vas a comprar y tenemos que darte las figuras de oro. Otro ejemplo clarísimo de eso es Lego. Lego inició casi siendo un taller y ahorita es una industria. tiene productos específicos para los niveles de edades y al final son ingresos. Una particularidad del Lego es que muy contadas excepciones baja el precio del producto. Pero contadísimas. Y le pone a la calidad muchísimo. Puedes hacerle así un bloque que nunca te vas a cortar una lengua o la lengua. Nunca. Calidad. Claridad. Tres. Mejora la vivencia en periodos preestablecidos. Es decir, tú mismo tienes que ser el evaluador de tu vivencia y decir esta vivencia va a durar seis meses. ¿Cómo? Sí. Y en seis meses en el mes cinco empiezas a crear la nueva y la implementas. Seis meses empiezas a crear la nueva en el mes cinco de ese periodo y la implementas en el septiembre. Y puedes decir ¡Ay! Es que no tengo dinero. Plan de negocio. Tienes que a lo mejor cambiar la parte de cómo gastas. Poner una vivencia, perdón, una meta. Entonces, sí es muy importante. ¿Quién me quiere dar ejemplo de esto, por favor? Dos ejemplos. Yo, licenciado. Yo pensaría en para mejorar una vivencia en que hay que invertir en capacitaciones o en materia prima. Capacitaciones. Cierto. Sugerencia. La capacitación debe entenderse como el empuje, el primer empuje. Pero luego alguien tiene que seguir moviendo la piedra. Esa quién es. La organización. Cuando nosotros nos contratan, pues nosotros vendemos proyectos y cuando particularmente específicamente son de capacitación, una figura que me gusta ocupar mucho es, y de verdad lo hacemos, movemos piedras. Pero luego cuando nos retiramos, alguien tiene que hacerle así a la piedra. Esa es la organización. Para eso son procesos. Entonces, sí, la capacitación es clave. Es decir, si tu vivencia va alrededor de ser alegre, pues ten un filtro porque desconocemos qué historias de vida traen donde respiren y salgan alegres. y además ponlo como un código de conducta. Si vas a vender emoción, capacita a tu personal en manejo de nociones, en inteligencia emocional. Otro ejemplo, excelente ejemplo. Otro, por favor. yo. Venga. ¿Podría entrar una estrategia competitiva y comparativa? Explícamela. Son dos cosas diferentes. La estrategia competitiva es lo que más es único en mi empresa. Las demás empresas no tienen. Bien. y la comparativa es la utilización de menos recursos para un producto. No te escuché la comparativa, se perdió. Es la utilización de menos recursos hacia un producto. O sea, que te hagas más eficiente. ¿Perdón? Que seas más eficiente. O sea, elaborarlo con menos cantidad de recursos para poder venderlo a un costo más caro y sacar más rentabilidad sobre el producto. Bien. Sí, el primero completamente de acuerdo contigo. El segundo, fíjate que si tú costeas adecuadamente tu producto o tu servicio, vas a dar un excelente precio. Si das un excelente precio, vas a evitar entrar a negociaciones de precio. Si trabajas en cuestiones de producción y de economía de escala, que es decir, que tú vas tomando lugares donde es más, donde apoya más tu estrategia de costo reducido también. A veces pensamos que bajar de precio es lo importante. Sin embargo, en esta idea tiene mucho más valor distinguirte. Porque cuando te distingues la vivencia solamente la haces tú. ¿Quién más tiene esa vivencia? Nadie. Tú le pones precio. El producto vale cien, la vivencia vale mil. Cumple lo que prometes. Eso es todo. Yo evitaría sacrificar calidad porque es una de las claves de esto. Producto de calidad o servicio de calidad. Trabaja en la vivencia. Una disculpa, es que sí, pero ahí es súper importante la proveeduría que mantenga un costo bajo para poder hacer esa movilización. Es que es una cuestión armónica. Dependiendo a lo que te dediques, sí, lo importante es que nadie hace todo. Lo que tú acabas de expresar es cierto. Siempre requerimos de un proveedor. Por eso hablaba de plazos. Tú puedes negociar excelentes cosas con los proveedores si le pagas en tiempo. Puedes lograr mejores negociaciones con el proveedor. Acuérdate, situación de bienestar mutuo. Si le pagas a la semana. Si estamos en una circunstancia de pagar 45 días o cuando me paga mi cliente, vas a tener un costo alto. Como estrategia de negocio, si esta es una de las circunstancias en las que tú vives, tendrás que hacer estrategias financieras para empezar a hacer un reservado para que en un año o en dos entendamos que los negocios no son, o sea, una empresa no va a vivir cinco años, va a vivir 40. Entonces, un año o dos de planeación, cero de impactar. A veces trasladamos la presión de resultados de un año personales, cuando una empresa es de más tiempo. Entonces, si tú estableces que vas a juntar para poder ese tipo de negociaciones, vas a entrar en ese modelo. Si replicamos, mira, este es un negocio ganar-ganar porque me vas a vender un chorro, pero te voy a pegar cuando me pague mi cliente, pues estás replicando el modelo. Hay una pregunta, ¿no se supone que, por ejemplo, la calidad debe estar implícita? O sea, que ya la calidad no es un diferenciador, por ejemplo, todos los conceptos básicos de venta ya no son diferenciadores, debe de ser calidad, honestidad, todos los agregados comunes, ¿deben de ser ya como otras cosas más allá de eso? Sí, la vivencia, la calidad ya está implícita, como tú lo dices. Antes era muy común decir, es que esto es de calidad. No, ahorita olvídalo. ¿Qué te distingue o qué producto tienes? ¿Qué saber hacer me estás vendiendo? Asumimos calidad. pregunta. Sí. Soy Eugenia. Eugenia. Hago granola. Yo pienso que la vivencia en el consumo del producto es sumamente corta en el tiempo y el beneficio en el consumo del producto es sumamente largo en llegar. Es un poco como el de la compañía nutrióloga que pues depende más bien de los hábitos de consumo del cliente. Entonces cuando yo vendo mi granola distinguirme de la competencia por ingredientes y todo eso es a veces una parte pero la vivencia de que la consuman y les sepa rico es extremadamente breve y no depende realmente de mí. ¿Qué me recomendaría? Mira, para generar vivencias en este tipo de productos creo que el canal de la red social es un buen caso de éxito. Aquí tenemos una nutrióloga que puede decir el valor nutrimental o cuestiones de por qué consumir granola. la cuestión vivencial en términos de yo como granola y me ha funcionado ese tipo de situaciones y todos compramos el logro de alguien más o una circunstancia de llegar ahí. Y es perfecto tu caso porque puede ser que tengas una orientación orientada 100% al producto. ¿Habría que trabajar en crear la vivencia? A mí se me ocurre ahorita si de pronto es eso. ¿Qué beneficios tiene? listarlos que es lo que te distingue. Te puede distinguir también que puedes entregar en cualquier día de la semana dependiendo a quien estés comercializando. Te puede distinguir también que puedes dar acuérdate productos si me compras 10 bolsas o 10 kilos o 20 kilos tienes que costearlo viene una nutróloga a darte una charla. Ok. Te la están pagando eh porque está costeada en lugar de decir ah si quieres viene una nutrióloga y explica y tú la tienes que pagar que va directamente a ganancia. Ok. Todo es costeo en este ejemplo y que te distingue que te distingue a ti de proveedor de ese producto. Puede ser que sea que trabajes mucho la parte ah se envuelta así se envuelta al vacío cómo vas uniformada si tienes como o sigues algún protocolo de manejo de inocuidad de alimentos todo eso todo eso son valores 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 ¿sí? ¿te ayudó? Sí, gracias. Bien. Permítame avanzar vamos a aprobarnos dos minutitos la acción vamos a facturar más a los mismos las estrategias platicadas forman parte de lo que llamamos servicio sí a veces es un poquito intenso pensar chispas ¿cómo hago el servicio de esto? porque pues yo no sabía que hacía servicio y ni tenía la idea por aquí y me estás pidiendo o estás sugiriendo que ahora tengo que pensar esto sí ya lo están haciendo entonces por eso son solo dos estrategias ¿cuál era la uno? ¿cuál era la estrategia uno? vender el saber hacer y la dos vende vende vivencias solo dos vender certeza y seguridad sí esta es la acción en una semana como máximo todos yo los invito los empujo a que establezcan y definan creen construyan un producto un producto de saber hacer de lo que comercializan en una semana y se lo empiezan a ofrecer a sus clientes y lo integran al portafolio y ven cómo les funciona la siguiente semana tendrán que crear otra o sea aquí la idea es acción en una semana ¿por qué? porque ustedes ya lo hacen nada más es darse cuenta que lo han estado regalando y va directamente a rentabilidad y de repente dices voy a hacer distinto hablábamos de membresías hablábamos de servicio platino hablábamos de capacitaciones que yo te doy que traigo al experto te doy una asesoría te arropo en el proyecto te ayudo a implementar saber hacer tienes que saberlo hacer es la parte más importante la dos en el lapso de un mes define la vivencia un mes solo un mes que te va a distinguir e implementar si estamos pensando de grandes inversiones ahí estamos hablando a lo mejor de un año hablo de un mes puede ser que si tienes un servicio de comida mandes a hacer tus servilletas con tu logo puede ser puede ser que si tienes un local lo pintes de una manera diferente puede ser puede ser que implementes una etiqueta de bienvenida telefónica muy viva muy buenos días ¿cómo está? yo particularmente yo ya empecé a usar deseo que estés teniendo un excelente lunes ¿por qué? porque cuando preguntaba ¿cómo te va? de repente era complicado a veces o tenía que invertir más tiempo en regresar a las personas cuando me contaba cómo les había ido y mejor cambié deseo que estés teniendo un excelente lunes y a lo que voy y yo grabo positivo es algo que a mí me distingue los que me conocen yo trabajo mucho la parte de verbalización y la aplico en mí esa es la acción en una semana con máximo establece su producto porque la idea es que facturen más con los mismos y en un lapso de un mes define la vivencia que te va a extinguir entran en procesos y circulos armónicos de creación y les va a ir súper bien este cierre de años súper bien y mejor el que viene hay que moverse sí moverse y se llama acción para después del evento les voy a enviar este material este es un video habla del valor del proceso el otro es un refresher al storytelling lo voy a enviar en español para crear la vivencia hay que crear historias para crear historias hay maneras de nutrirse el refresher al storytelling es una manera de nutrirte también hay que leer hay que leer casos de éxito este es un el primero es un artículo de una persona que tuvo muchas actividades antes de llegar al nobel de química entonces y de repente ¿por qué lo pensé? porque luego decimos ah está complicado espérate está divertido y alguien lo ha hecho muchas personas y en empresas hay bastantes pero personas y ahí hay César luego el cuento de canastitas en serie del libro de canasta de cuentos mexicanos de Bruno Trave habla en un sentido o me gustaría que lo leyeran por favor porque la parte de la vivencia tiene un concepto o una idea artesanal es decir la artesanía aunque sea una olla cada olla cuando es artesanal tiene algo diferente la orfebrería también entonces entonces si nosotros podemos trasladar el concepto que estoy dando mucho en la parte de la vivencia estamos del otro lado porque lo voy a transmitir y como yo digo bueno a veces Luis Obrero me dicen que es lo que hay que hacer también necesito que me digas a veces una idea del cómo ahí están los cómo son lecturas que van a refrescar lo que ya saben hacer bien y bueno como esto es un negocio como decía Edgar este libro 100 de 100 lo recomiendo toda la vida el arte de la guerra si hay que conocer de estrategia los negocios son de estrategia y este libro lo súper recomiendo cuando hagamos un si me permite buscar correos o pónganlos aquí tengo una idea de hacer un foro esto es una cuestión de empezar a leerlo y me gustaría invitarlo porque este se muestra en la vivencia el arte de la guerra muchas gracias preguntas respecto a las vivencias en una empresa de servicios sobre todo en área de ventas cómo se podría mejorar todavía la vivencia por parte del cliente o cómo ofrecerle una vivencia para que el servicio sea inolvidable sé que se depende claramente de la calidad que se ofrece al servicio pero en este caso cómo se fomentaría una vivencia en la que el cliente quede totalmente satisfecho bien pregunta importante el cliente llega a tu negocio o tú vas al negocio del cliente no uno va al negocio del cliente la vivencia está uno en imagen bueno muchos conceptos a mí se me ocurre porque pronto un uniforme algo que distinga que diga sí sabe es decir si tú vendes servicios de de una cuestión como muy formal tipo abogado ve de traje sí ve de traje si vendes cuestiones como de veterinaria y te vas a meter a establos o cosas de ese tipo pues ve vestido adecuado con zapato que te puedas meter a donde están los animales porque hemos entrado a ese tipo de situaciones pues llevas otro tipo de zapatos vas de mezclilla vas diferente modifica el lenguaje comercial para hablar de los logros de decirle a tu persona a tu cliente a donde lo vas a llevar creación de la historia y nosotros hacemos esto y podemos lograr esto porque acuérdate que ya traes un producto del saber hacer entonces con este producto y con nuestro servicio de implementación con nuestro servicio de seguimiento veo que tiene veterinarios también tenemos capacitación para veterinarios y podemos atender que tiene que girar la ardilla entonces por eso en la parte de la vivencia tienes que primero establecer que te distingue si te distingue el gran servicio pues que te distinga el gran servicio si llegas y dices señor pues cero de buen servicio tienes que saber con quien vas ingeniero buenas tardes algunos clientes aunque cero de ser ingeniero les gusta que les digan ingenieros pues dile ingeniero y que padre así y hay personas que te dicen no es que no soy ingeniero como le gustaría que le dijera ingeniero que te salga del corazón no pues ingeniero y de broma pues todos somos ingenieros de la vida que no dicen que construimos puentes de corazones somos ingenieros cierto lograste un enganche emocional que era lo que decíamos es un intercambio de nociones esa es la parte clara pero luego viene la parte de compromiso y ustedes pueden hacer que esto es la pregunta se llama momentos de verdad si has tenido vivencias y lo has logrado si dices claro y lo vas a transmitir claro que si fíjese que para esto tenemos un producto especial que se llama transformación de tal ha sido le voy a ser honesto lo han comprado dos clientes sin embargo el resultado ha sido excelente y porque solo dos clientes chistos es que es un producto que es para todos sin embargo no todo el mundo le encanta algo distinto ya le dejaste una cuestión de ah entonces la vivencia se crea desde ahí y si contigo llegas si llegas en la parte de muy cordial la vivencia se tiene que repetir cuando habla a producción o habla a a a a a contabilidad o llega a vigilancia es todo por eso el parque es muy buen ejemplo es todo absolutamente todo y entonces van a decir en esa empresa te tratan bien y a mí me tocó escuchar desde el vigilante te trata bien ahí inicia la vivencia ¿te sirvió la respuesta? sí por supuesto muy muy completa bien otra pregunta por favor una pregunta en cuanto al al tema de cómo no sacrificar el el costo o sea cómo no bajar el precio pero generar más venta porque muchas veces relacionan o relacionamos el tema de bajar para poder vender más hay que bajar el costo cómo no cómo no crear esa parte o sea evitarlo primero generalmente cuando vas a bajar el precio es porque alguien te pidió que bajaras el precio tienes que tener súper claro que el que te pide bajar el precio está acostumbrado a bajar el precio es su manera de negociar cuando tú lo tienes claro tú decides si entras en esa negociación o buscas perdón o encuentras personas que pagan tu precio esa es cuando tú tienes el control de la negociación comercial te va a llevar un es decir de repente encuentras personas que te dicen es que paga te voy a pagar menos y das un servicio y cero de poner bajar o sea no le puedes bajar la calidad de decir ah bueno como me paga la mitad le voy a dar la mitad de la calidad sea entonces si tú aceptas una negociación a precio de descuento pues ya es tuya puede ser que con una situación temporal lo aceptes otra es la herramienta es que tú le digas a tu cliente sabes que mi precio es este para que me conozcas y veas y confirmes que lo que yo te digo de calidad de compromiso de entrega de resultados la primera factura va a ser al precio que tú me digas pero las siguientes van a ser a mi precio ¿estás de acuerdo? y entonces se la volteas no ¿cómo crees que? ah bueno pues entonces tú tienes ahí tú ya tienes que plantar porque tú ya cediste en una situación de bienestar mutuo y te la quieren convertir en una situación de ganar ganar pero tú estás perdiendo porque no te vas a sentir bien ocurre también a veces que el precio lo bajas para poder decir ah yo atiendo a tal cliente pero es el único que atiende o sea nadie más sabe que es el único que atiendes a este precio otra situación también para que puede ser de precios cuando te dicen oye dame un precio diferente que es algo que digo en capacitaciones de ventas si cuando le vas a pagar a 60 días pues dame herramientas necesito herramientas para ayudarte a un mejor precio y viendo mi postura pues dame herramientas o sea como no es que nosotros pagamos así no señor lenguaje comercial son los vendedores los que aceptan sus condiciones de pago es cuando asumes el control de la decisión entonces cuando lo asumes dices hasta aquí o ni entro la otra es para para tener lo que o sea en términos de precio es volumen pero tienes que tener un cierto cuanto pagan y tener y haber desarrollado previamente una tabla de volumen con descuento o de precio por descuento en función del tiempo de pago regresamos a la parte del copio que es clave pocas veces el área comercial trabaja en la parte de la definición del precio de venta sin embargo quien trabaja en la definición del precio de venta tiene que establecer un costo financiero que es lo que puedes negociar porque el dinero tiene un costo entonces si la empresa va a erogar mil pesos y le vas a pagar en un año o en seis meses la economía está al 5% anual si le pones un 5% por mes son 5% 30% de sobreprecio financiero porque la empresa lo tiene que poner entonces te pide un descuento ese 30% podría ser a nivel de factura en un 10% de descuento porque si ustedes dan un descuento sin conocer o sin estar integrado el descuento en el posteo vas directo a rentabilidad entonces la segunda de esto que estamos platicando es bueno la primera es cuando te paga ten tu política de descuento costea el descuento es decir intégralo en términos de costo financiero o por volumen y por volumen en términos también de costeo tienes que trabajar cuestiones de economía de escala esto es donde sale más barato al mal comprar y si es en el extranjero es que tu mercado es global o es algo muy especial en México importante cero de decirle a nadie quien te provee porque los compradores son personas muy inteligentes y entonces así como ustedes se capacitan los compradores se capacitan el chiste es que cada uno regreso a la parte de valores un proveedor te va a llamar uno cuando hagas bien tu trabajo de expresar lo que eres de decir los valores que tienes y en términos de lo que aprendimos de la vivencia puede ser que la primera por precio cero de amarte y regresamos a lo que nos platicaron hace rato estoy atorado ¿me ayudas? claro que te ayudo aunque lo hayas comprado a otra persona el hecho de que me hayas hablado a mí es porque algo te transmití te ayudo te digo regreso a lo mismo cuando me pagas esto y este servicio así ahorita este servicio cuesta como es así vale un poco más saber cobrar saber hacer porque de repente ocurre que con la emoción si ahorita mando a alguien y luego platicamos para la venta ¿verdad? sí, claro que sí cero aguas es algo muy sencillo yo creo que todo el mundo nos hemos enfermado en algún momento o hemos tenido alguien enfermo hay de dos si vas al seguro social tienes que invertir en tiempo o sea tienes que invertir si viene un doctor a tu casa si eres de que venga el doctor a tu casa tienes que invertir para pagarle al doctor si vas al consultorio tienes que invertir para pagarle al doctor ningún doctor te dice ah lo juro y págame cuando pueda se entiende que le tienes que pagar eso también hay que empezarlo a construir sobre todo en el saber hacer y para manejar precio te decía para una cosa el precio es resultado del costo hay que trabajar costo el costo de manera general involucra todo lo que se ocupa para la producción a veces ocurre que la producción de tu producto o la generación tiene mucha merma y mucho desperdicio hay que trabajar ahí puede ser que mantengas el precio pero seas mucho más rentable ese sería el tema de otra charla pero merma y desperdicio son súper importantes en procesos de transformación muy importantes ¿te sirvió la respuesta? excelente muchas gracias gracias otra pregunta por favor una más yo tengo una preguntita venga eres Eugenia Efigenia Eugenia Eugenia sí la de la granola ah cuando bueno he hecho costos muchas veces y cuando haces costos me han dicho muchas veces que saque el costo de mi producto el costo de producción el costo de materia prima el costo de mano de obra y a veces hasta el costo de venta y que después le sume un 15 20 25 30% que ese sería mi precio de venta pero pues con esto la pandemia y los problemas económicos y que mi producto de por sí pues lleva ingredientes muy saludables y por lo tanto uso miel de verdad y por ejemplo eso ya de por sí le sube el precio a mi producto estuve pensando y quiero saber tu opinión en yo calculo mis costos y tengo el costeo de mi producto pero el porcentaje de ganancia no se lo aplico a la materia prima o sea ese que salga el costo si no se lo aplico pues a mis costos de venta a mi a mi mano de obra o sea a la otra parte que aporto que solo puedo aportar yo ok ¿qué opinas de eso? tú dime ¿qué opinas? ¿estás ganando? ¿qué opino? bueno sí lo que yo no lo que yo veo es que no le gano a una materia prima que al final de cuentas yo compré y que no le estoy yo solo la estoy transformando así es le gano a mi idea a mi fórmula a mi proceso a mi estrategia de venta o sea a mí se me hace como una forma más justa de ponerle un precio a un producto ok que se paga su materia prima eso sí solita pero no le estoy cargando al cliente un 30% sobre el precio del amaranto digamos que bien te voy a hacer una pregunta a ver lo que tú vendes requiere materia prima ¿cuándo vas a comprar materia prima vas en tu carro o en un transporte? pues yo busco la manera más eficiente de hacerlo entonces a veces logro que me la traigan bien a veces sí voy por ella pero a un mismo lugar bien acabas de decir algo importante haces que te la lleven ¿cierto? sí ¿crees que te cobran la gasolina? pues no lo sé porque por ejemplo sí no creo que me la cobran porque le pido mucho y no veo que me cambie el precio a que si le digo yo voy o me la trae pero te la cobran pues me imagino que está en sus precios así sea que yo vaya por ella o me la traiga está en su costeo ajá la respuesta sería sí sería importante revisar cómo estás integrando el precio de venta ajá porque todo es decir todo lo que tú pagas sí tiene una situación de dinero ¿voy bien? sí bien si tú me pides el dinero a mí yo te voy a decir Eugenia sí claro que sí te presto pero con intereses y tú vas a decir oye pero ¿cómo? aunque no te lo voy a explicar verbalmente tú sabes que tiene dinero soy yo y tú lo necesitas se llama costo de oportunidad sí ¿cierto? sí entonces si yo te lo tengo que poner para que tú produzcas y tú dices no yo voy a ir a comprar la granola pero no le voy no le puedo poner esto de lo que me cobra Luis Eduardo porque pues no ¿quién está perdiendo? yo tu negocio ¿cierto? tu negocio sí entonces algo que ocurre con las personas que tenemos negocios o los que tienen negocios es que a veces olvidamos que le ponemos dinero y este dinero tiene un costo sí por eso en la parte del costeo yo sugiero además yo lo hago le pongo un costo financiero a todo ok porque yo lo pago ok cuando hago negociaciones de crédito que es decir que recibo algo y cero de pagarlo que puedo negociar que me lo que lo voy a pagar negocio antes de que llegue que lo voy a pagar en cuanto a mí me pague esto cero de tener costo financiero pero a lo mejor a mí me lo están cobrando ok yo lo cobraría si voy a dar yo si doy crédito cobro bueno es decir está integrado un costo financiero claro alguien tiene que alguien tiene que poner el dinero ok cuando estás en una empresa y eres el contralor o llevas las finanzas y de repente necesitas dinero pues tienes que abrir una línea de crédito aunque sea por 15 días tienes que abrir una línea de crédito ok y te van a cobrar si o si no de repente ocupas la tarjeta de alguien la tarjeta de crédito ahorita todas las tarjetas si haces una disposición efectivo te cobran creo que el 4% no 1.5 una cosa así por ciento nada más por sacarlo ok y si no lo pagas entras a costo anual costo anual total como del 70% ok todo tiene un costo si de repente ves que todo eso eleva tu precio de venta hay que ver cómo bajamos o de qué manera negociar mejor es o sea economía de escala de qué manera negociar precios o obtener precios distintos asociados a una estrategia comercial de empezar a vender más ok y la clave del negocio es tienes que tener dinero para invertir esa es una realidad seas chiquito o grandote tienes que tener dinero para invertir o se lo pides a los socios o se lo pides al banco porque cuando te pides a ver dinero todo el mundo empieza a hacer distinto ok si ahorita a lo mejor andas con una situación de que estás en el proceso de lograr esa cuestión de inversión tienes que tener la meta de si quiero mejorar esto tengo que ahorrar next no hay de otra si yo te diría si vale la pena que revises tu integración de precio de venta a mí me gusta hablar de mis vivencias yo si integro todo porque todo tiene un costo salgo aquello que esté negociado que lo voy a pagar cuando recibo cosa que pocas veces hago porque mi mi estrategia de negociación es yo te pago dame excelente precio y me dan excelentes precios pero tengo que pagar aunque a mí tenga que pagar ¿te sirvió la respuesta? mucho muchas gracias bien una última ahora sí por favor o ya bien ayúdenme por favor prendiendo sus cámaras para tomar un print screen voy a dejar de compartir para poderlo hacer pueden abrir sus cámaras por favor los demás no tienen cámara o no quieren voy 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 y no me la abre no es que me acabo de levantar yo les voy a decir cuando iniciamos dije voy a pedir que se abran las cámaras para que lo consideraran ¿en dónde se abre en este la cámara? no la encuentro ¿quién le dice? porque son ventanas diferentes para mí bueno a mí me parece la parte de abajo dice el video y el micrófono entonces ya le das gracias sí lo hice pero me dice cámara pero como que está deshabilitada ah bueno entonces son todos los Alejandro tú eres Alejandro de la CDSU Alejandro Aguilar Aguilera no Alejandro Aguilera ah ok no pero hay un Alejandro Aguilera bien ahí está Alejandro Aguilera son todos los que tenemos cámara bien entonces háganme así tú también Alejandro Aguilera así para tomarme un screen eso muchas gracias a todos nuevamente yo les agradezco a mi nombre a nombre de la Secretaría de Desarrollo Sustentable lo que generalmente ocurre después es yo luego bueno la CDSU o yo si me permite les voy a mandar el material también la CDSU los invita a seguirse capacitando en la liga donde encontraron esto hay diferentes eventos creo que hay uno mañana sigan capacitándose es la parte es muy importante muy muy importante la diferencia o es un trampolín es la capacitación entonces yo los invito les agradezco muchas gracias que tengan excelente día gracias muchas gracias gracias igualmente y buen día a todos buen día hasta luego gracias 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 gracias